Muy buenas Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, mira, quería preguntarte, ¿cuál es el problema que tenías con tu perro o con tus perros? ¿Y por qué buscaste la academia? Bueno, yo estaba explicando, digo que yo ya venía de tener perros, tenía cuatro perros en casa, tenía mi manada y ha sido una experiencia genial, tenía mis problemillas, pero vamos, han sido unos perros que no me han dado problemas, ahora ya me han faltado todos y decidí coger un cachorro nuevo pensando que lo tendría súper fácil. Que todo sería fácil. Intenté hacer la socialización bien, todo correcto, que no fuera muy excesiva y tampoco corta, siempre buscaba los perros correctos, pero se me ha ido presentando problemas. Y es un perro que me ha desarrollado de actividad. O sea, yo lo llevaba con la correa y se volvía otro. Y claro, era una cosa que yo no había vivido antes. ¿Y con qué edad ha empezado la misa conducta? Mira, yo cogí el perro con tres meses, había estado con su madre, con cachorros, quiere decir que el perro no tenía un problema de asociación con su madre. Luego, con los cinco meses ya empecé a ver cositas. A los cinco meses ya vi que cuando estaba atado, se acercaba algún perro, a veces reaccionaba o a lo mejor pasaba un coche o una bici y ya empezaba a reaccionar. Claro, yo con el curso luego he visto que muchos problemas han sido que yo los he generado. Con la correa, sobre todo el manejo de la correa, mis nervios de que quería hacerlo todo bien, de ver que se me descontrolaba, el perro estaba creciendo más de lo que yo esperaba. Pasan muchos nervios. Entonces, claro, tienes que buscar información porque yo la palabra de perro reactivo no lo conocía. Para mí, lo veía y creía que era agresividad, que es el problema que tenemos muchos, ¿no? Mi perro está volviendo agresivo. Y luego, claro, al ver que no es agresividad, pues ya te vas relajando. Entonces, ya fue cuando empecé a ver vídeos tuyos, a buscar información. Claro, veías cosas y decías, vale, esto es lo que me pasa a mí. Esto es el problema que yo tengo. Entonces, los vídeos, al ver... Luego ya empecé a coger la guía, me parece una guía que tenías. Me ayudó un montón. Entonces, me apunté a la academia y ya, bueno, he servido. Porque me ha ido muy bien. Genial. Y solo le estoy echando al perro. Sí, ¿ahora qué tiempo tiene el perro? Mi perro, ayer cumplió 10 meses ya. 10 meses. Vale. Pero claro, es un perro que tiene 30 kilos y es muy grande. Entonces, es muy alto. Entonces, sí que por la calle la gente me asustaba, me apartaba el perro. Y claro, era peor porque por frustración y se me estaba complicando mucho. Hasta que he aprendido la distancia, he aprendido a manejar la correa, he aprendido yo muchas cosas. Y he ido mejorando mucho. Vale. De todo lo que has descubierto, tanto en la guía como en la academia, ¿qué es lo que has implementado? ¿Qué te ha ayudado en los paseos con tu perro? Sobre todo, en lo que es forzar la situación y la distancia de seguridad. El punto de distancia de seguridad es algo que yo diría un poco, por mis narizos este perro va a comportarse bien delante de otro perro. Y lo acercaba demasiado, iba empeorándolo cada día un poquito. Cada día lo iba empeorando, llegaba a picos de estrés y se me complicaba. Y ahora ya está, ahora ya lo tengo. Lo único que sí que no he controlado, porque yo lo siento. Cuando está en una situación de reactividad, lo siento. Ahora ya va a hacer solo, se sienta y se relaja. Pero lo tenía que sentar porque el movimiento, el estar de pies, yo no podía con él y se ponía muy nervioso y me iba más. Lo único que he ido a emplear fue porque veía que con mi perro yo no podía mantenerlo en una situación. Porque supongo que era porque en una distancia no era la correcta, a lo mejor. Quizá, claro, el tema está en que esa distancia de seguridad en cada caso es diferente. Y en cada, ya no solamente con cada perro y con cada persona, sino con cada situación del mismo perro. Porque una vez le puede provocar una reacción más alta y otra menor. Y en función de esa situación tenemos que mirar qué distancia es la correcta. Que es un poco la que digo siempre que es ni la que cuando ya está con la reacción, ni la que simplemente está observando el paisaje. Sino esta situación intermedia en la que tiene ganas o hay algo que le inquieta, pero es capaz de autocontrolarse por él mismo sin llegar a reaccionar. En el momento en que él ya ha reaccionado ya nos hemos pasado la distancia. Y ahí tenemos que recular un poquito hasta que él encuentre ese momento en que, venga va, voy gestionando y llega un momento en que él mismo se va calmando poco a poco, poco a poco. Y luego cada persona, o sea, cada perro además tiene sus tiempos. No siempre es tan, tan, tan automático. Vale, y el tema que sea online, ¿a ti te ha limitado o has sabido captar bien el mensaje para poder implementarlo con tu perro? Yo lo he captado genial, porque he hecho cursos presenciales, hace 10 años hice cursos con los otros perros que tenía, pero claro, era novencia básica y los otros, ya te digo, eran perros que eran como fáciles de llevar, ¿no? Este es el que tiene más carácter, es más sensible a todo y no, es que vas siguiendo las pautas, o sea, tú cuando haces el curso online ya te haces una imagen y además cuando ya vienes de tener perros pues ya es como que te haces la imagen de ti, vale, esto lo estoy haciendo. mal, pues muchas cosas, lo del foco, el foco yo claro, no me fijaba bien en el lenguaje corporal cuando estaba en foco, de cerrar la boca, que ya se pienso, el cuerpo hacia adelante, ahora ya sé diferenciar, lo que es que me ha ido muy bien, las pautas, sobre todo en el curso tienes las pautas, he ido siguiéndolas, he ido metiéndola y para mí, vamos, ese es genial. Es que la teoría es la base del principio y luego es practicar, 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 practicar y si practicas con una teoría ya por delante, lo malo es cuando, como al principio yo, que salía a practicar sin tener la teoría, entonces es cuando fallaba. Claro, eso es un poco a veces la resistencia que hay que queremos ir demasiado rápido a la práctica sin tener una base para poder entender principalmente lo que le pasa al perro y cómo tenemos que ayudarle, ayudarle, porque al final no es entrenamiento, sino es ayudarle a que él gestione las situaciones. ¿Cuál crees que es el motivo que tiene tu perro por el que es reactivo? ¿Cuál es el factor? Además de la correa, que decías que la gestión de la correa influye bastante, ¿has descubierto algún otro factor que hay detrás de esa reactividad? Mi perro es la frustración. La frustración creo que es lo más importante. Es miedoso, es un perro que es echado para adelante, no, claro, le creaba algo de inseguridad, pero yo creo que era por mi gestión, o sea, por cómo llevaba yo mi gestión emocional, o sea, cómo estaba yo, eso le creaba inseguridad a él, pero no es un perro inseguro, de verdad es, no tiene miedo, o sea, pero sí que como yo tenía miedo, él lo notaba, entonces se ponía más tarde, y tinsaba la correa, claro, decía, ¿cómo descenso la correa con un perro que tiene 30 kilos? Y dices que está todo el día tirando, y ahora ya no, así que ahora voy relajada con él. Ha cambiado del día a la noche, falta mucho trabajo, ¿eh? Y además el trabajo con el perro, yo siempre digo, es de por vida, al final el tema de la educación y de ayudarle a superar situaciones, es de por vida si ya encima arrastramos un problema como es el de la reactividad, que no es sencillo de trabajar realmente, con lo cual lo bueno es que cojáis el mensaje y lo sepáis aplicar, y cada día seáis muy constantes con el trabajo que tenéis que hacer con él, que al final, por mucho curso que haya, si vosotros no implementáis lo que vais aprendiendo, al final es nada, si yo leo un libro y luego no lo implemento, el libro hace bonito en la santería, pero ya está, ¿no? Vale, ¿cuáles han sido las ventajas que crees que hay en el tema online, en diferencia al tema físico, a los talleres físicos? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? La ventaja más grande es que puedes hacerlo en el momento que tú, yo por ejemplo, como son muchos audios en el curso, yo me ponía, voy conduciendo, me pongo el audio que tengo ahí, la tarifa que me la amplié, y... ¡Soy tu copiloto! Y nada, claro, había escuchado luego los vídeos y que tenía que en casa verlos, pero sí, el audio lo iba haciendo en el momento en que llegaba a casa, cogía el perro, la pasé el perro va conmigo en la furgoneta, salía y decía, vale, ahora voy a todo lo que he escuchado, voy a ponerlo en práctica. Y me ha ido muy bien en el... ¡Hostia, qué guay! ¡Qué gracia! Me ha ido todo el día conmigo, ¿no es? Cada día. Entonces, me ha ido muy bien por eso, porque me lo he podido plantear en el momento que me iba bien, yo a lo mejor no tengo horarios muy marcados, voy poniéndomelo según va saliendo el día, y se me va genial. Y además es que cada lección que va aprendiendo, venga, va, voy a salir, tenía eso en la cabeza. Y salía... Genial, claro, tenías la información fresca. Exacto, exacto. Genial, genial. Y mira, en el curso de perros reactivos hay dos lecciones, que es evaluar el lenguaje de los perros en situaciones reales. ¿Qué te han parecido estas lecciones? ¿Te han ayudado luego a saber leer a tu perro? Mucho. Sí, hay cosas que todavía, claro, los ojos de un profesional lo verán todo mucho más rápido. Yo he aprendido, no sabía por qué se ponía así el perro, yo no sabía si era por qué quería atacarlo, si era por frustración... Ahora sé que sí, que casi todo viene por la frustración de querer acercarse, no sabe acercarse, el comunicarse, las habilidades sociales, ¿no? Que era una de las lecciones, las habilidades sociales, él las tiene, porque luego ahora cuando he conseguido soltarlo con perro, las tiene, pero la presentación con la correa no... En cambio ahora ya como le hago sentarse, ya se espera, y ha aprendido a que los otros perros se acerquen a él, a no tener la frustración de querer ir a por él. Vale. Y ese encuentro tiene éxito, si el otro perro también es un perro sociable. Sí, sí, sí. Además me hice mucha gracia el otro día, porque me encontraba con un perro pequeño tipo caniche, claro, el mío es grande, es muy alto. Y siempre pues el mío se abalanzaba y el otro intentaba morder, claro, y fue uno de los momentos que creaba mucha reactividad. Y ya cuando nos veíamos llegaba a alejarse. Y el otro día el mío llegó, se sentó, y se quedó como un gato de estos así faraónicos. Y el otro día tenía curiosidad por venir a verle, o sea, cambió la actitud de los dos. Entonces se acercó el otro, y el mío se hizo una posición de juego, o sea, una cosa que no había conseguido nunca, que era, veía a un perro y era explosivo, pero de ponerse de pies, morder, o sea, se tiraba a mí a morderme de la reactividad que tenía de... De la frustración y la agresividad, lo de la agresividad redirigida. Exacto, la correa me la mordía, era un estrés, un estrés. Y ahora ya se queda quieto, se espera que el otro venga, y la presentación es, ya no hay tirón de correa, ya todo va saliendo. Yo creo que es como una rueda, cuando vas poniendo... Claro. Cada cosa y todo va saliendo. Claro. Es que al final todo es lo que dices, todo es una rueda y es una cadena, porque el momento en que la correa está tranquila, está relajada, tú estás más confiada porque vas conociendo mejor a tu perro y sabes interpretar lo que él te está diciendo, con lo cual sabes reaccionar, sabes si relajar, si coger distancia, si no. A eso le sumas en que tu perro también está cogiendo confianza a la hora de presentarse a otros perros porque vas aprendiendo a gestionar esas situaciones, estás metiendo unos ingredientes para que al final el perro cualquier situación pueda gestionarla y pueda socializar con otros perros sueltos, porque dices que el perro suelto no tiene ningún problema, lo tenías solamente atado y atado ya está aprendiendo y los dos a tener esas presentaciones que son las que valen la pena porque dices, claro, a menos pasear ya no es un calvario. Aún me encuentro en alguna situación con según que perro que si la correa está un poco tensa porque a veces las calles son estrechas, entonces lo siento, en ese momento lo siento porque sé que es cuando él gestiona mejor, es como que no tiene que estar a la... Yo soy la que manda un poquito, que es un poco de control, ¿no? Ajá. parte mía, pero no le dejo ahí gestionar mucho porque creo que no está preparado para gestionar en ese momento. Entonces cuando está sentado parece que lo lleva mejor, no sé, no está mandando. Bueno, al final, como digo, como cada perro es diferente, yo en el curso doy una base, una base bastante amplia, pero luego eso también tenemos que adaptarlo a la personalidad de nuestro perro y sí que la mayor parte tiene que ser de autocontrol, pero bueno, si tú ves que en el caso de tu perro le va mejor estar sentado porque es capaz de gestionar... Hay muchos perros que el hecho de sentarse en esa situación le provoca más frustración todavía porque es como una olla a presión porque ni siquiera pueden liberar la frustración por el cuerpo, pero en cambio yo siempre digo en el curso de que me da igual la posición corporal que tengan si de pie sentado o tumbado, siempre y cuando sea el perro el que al final lo haga y le vaya bien para que gestione. Hay perros que simplemente están de pie y saben gestionar, no cal que se sienten, pero luego hay perros que a la hora de gestionar se sientan y empiezan porque tampoco es muy bueno el tema del movimiento excesivo, lo típico de hacer zigzag y tal, del típico perro reactivo que empieza a hacer zigzag, da vueltas, levanto, ese movimiento aún sobreexcita mucho más al perro, con lo cual en vez de bajar la intensidad la sube, por lo tanto siempre hay que parar el movimiento y bueno, si metes ahí un poco de contorno no pasa nada, al final es el objetivo que tienes que conseguir es este, es que incluso con la correa tu perro pueda ir tranquilo y pueda juntarse con otros perros, presentarse con otros perros sin que haya ningún problema y siempre van a haber casos en el que pueda alterar al tuyo, lo importante es que cada caso y cada vez que se te presente tú tengas las herramientas necesarias y los recursos necesarios para ayudar a tu perro a gestionar ese momento. Sí, sobre todo el poder ayudarle porque hay momentos que los sufres tú de decir es que está pasando lo fatal el animal y el saber ayudarle te relaja a ti mucho. Genial, ¿has hecho el curso de lenguaje canino? Sí. ¿Y qué te parece? No, si voy todo el día escuchándote. Claro, tienes que cambiar de curso porque si no te la vas a aprender de memoria. Sí, sí, sí. Este no lo he profundizado tanto, lo he escuchado pero no me he puesto a... porque normalmente me hago mis apuntes, me lo apunto, me hago lo que tú dices, no apuntaros en lo que vosotros veis. Bueno, el lenguaje canino creo que sí que más o menos lo conocía porque ya al tener cuatro perros he visto mucho el lenguaje entre ellos pero bueno, hay cositas que me sorprenden como que a veces se rascan por hacerse los locos y cosas así que dices, yo no sabía por qué se rascaba a veces que se rascan y tal ya de pastilla y bueno, y voy a hacer eso que a lo mejor era por hacerse un poco los locos de que ahora no me gusta lo que voy a hacer y voy un poco la diferencia entre la comunicación nuestra y la de ellos de saber acoplarnos y las diferentes comunicaciones que tenemos los ambos especies diferentes que al final somos. Sí, sí, sí está muy bien también estoy haciendo la gestión de emoción a la hora hasta donde está que todavía no está todo he ido haciéndolos todos los que había activos todos No, no, genial oye que para eso estás para eso están también los cursos Vale ¿Qué echas en falta en la academia? ¿Qué he hecho en falta? Contando que ahora a partir de abril se va a incluir un webinar mensual para que entréis en directo a consultar cualquier duda que tengáis pero aparte de eso ¿echas algo en falta? No porque me van muy bien los vídeos al final que son que ahí vas explicando casos reales eso va muy bien porque a veces cuando tienes las dudas de la teoría como quien dice luego ves los casos reales y dices este, este es lo que me pasa a mí con el Dexter el Malinois que salía Malinois extrae mi perro el Malinois el que se ponía saltaba y hacía de piraña y digo este es mío sí, sí entonces lo ves real y dices vale, es que no, no es a ti solamente a quien le pasa eso sino que ves otras personas que le vas a y la doña de Dexter es profesional es una chica de Uruguay que es profesional pero ningún profesional lo sabe todo ni hay casos que tenemos la horna de nuestro zapato en casa dices es que por mucho que haya aprendido este perro se me está yendo de las manos con lo cual nadie está exento de tener problemas con su perro por mucho que se haya estudiado vale ¿recomendarías la academia a cualquier persona o a qué personas recomendarías la academia? pues bueno yo a cualquiera que tenga un problema los cursos bueno a menos a los que hay activos ya te sirven como para poder manejar a tu perro o sea yo creo que con los cursos que hay ahora activos resuelves muchos problemas es que la mayoría de problemas que pueda tener alguien de perros miedosos yo por ejemplo no es mi caso no es miedoso pero reconozco que hay mucho perro miedoso yo lo veo en los parques y el saber gestionar y asur el lenguaje el verlo eso recomendaría a todo el mundo que tenga un perro aunque no tengas problemas aunque no tengas problemas el saber leer porque te puede venir a una situación que no que no la tienes controlada porque ya no es solo tu perro es que hay muchos por ahí y te viene un perro y no sabes cómo manejar una situación y claro los cursos están muy divididos por pues primero lo que vas a aprender las pautas es que me quería preguntar también el orden de los cursos o el orden de las lecciones o la distribución o la organización de los cursos ¿la ves bien? ¿la ves fácil para aprender? ¿o cambiarías algo? no, yo lo veo muy bien sí que a lo mejor añadiría la teoría tienes el pdf puesto en como el esquema pero sí como la guía del perro reactivo que lo tienes por escrito a mí sí que me haría bien porque siempre me va bien el consultarlo ¿sabes? a lo mejor ver todos los vídeos me costaría para consultar algo entonces cuando tienes todo por escrito sí que dices esa zona es la que me falla ahora ¿no? esta pauta quiero no sé a mí me iría bien ajá eso vale un poco como la como la transcripción claro un poco por eso está la parte del audio y la parte de que al final es el esquema porque yo tampoco me lo o sea yo realmente yo no me lo escribo yo me pongo ese esquema para orientarme en el orden que tengo que decir las cosas pero yo luego lo suelto así tal como como me sale ¿no? como lo sé entonces claro tendría que buscar la manera quizá de transcribir eso ahora con lo que hago yo no sé en el perro reactivo sí que la guía es bastante incluida y vale lo que comentas es incluir la guía dentro del curso de perros reactivos sí por ejemplo bueno yo como la cogía aparte porque empecé por la guía lo que pasa es que cuando aprendes algo pues siempre quieres más ¿no? pero sí que la guía me va muy bien yo la tengo y la guía en el móvil la tengo descargada y cuando tengo una duda voy a la guía todos los que he hecho en el coche pero cuando tengo la duda de a ver esta pauta la pauta de la correa o de ¿cómo lo hago? me voy a la guía un poco ah genial genial ah muy bien pues mira es una cosa que me que la voy a tener en cuenta para para meterla porque mira sí no no puede ser una buena idea la gente que esté dentro de la academia porque también tenga tenga la guía ya que está dentro de la academia pues que también la pueda disfrutar así que yo todo lo que me digáis a mí me dijisteis en un principio varias personas oye si puedes meter audios y tal y cogí y metí todos los audios de las lecciones que había con lo cual esto al final está creciendo también junto con vosotros cualquier idea que tengáis cualquier sugerencia como lo de este del webinar también era sugerencia de varias personas que también me dijeron oye si metieras un webinar para los que no estamos en la otra en la otra suscripción y tal que sí que los hay para evaluar los vídeos y bueno pensando pensando fue cuando creé la encuesta para ver qué opináis de este nuevo sistema y de momento bueno vamos a probar este primer trimestre yo creo que puede ir incluso mejor porque no solamente ver las lecciones sino también el poder interactuar y poder solventar las dudas en al menos una vez al mes en directo y en vídeo que te puedes explicar mejor tanto vosotros como yo lo mismo que por escrito yo creo que puede además además de ver a la gente que tiene los mismos problemas que tú y cómo se van resolviendo te quita quita frustración porque es que verdaderamente cuando tienes un problema así te crea una frustración como persona yo le daba a mi marido y te digo tiene el perro es que no puedo más es que me pongo nerviosa de pasearlo claro y al final ahora no lo suelto yo ahora voy todo el día con él y cómo llevas tu gestión emocional mejor la seguridad te da cuando tú ves que el perro te responde sí que tengo a veces un poco de miedo ante según qué situación pero bueno yo me voy cada día a la montaña una hora dos horas sola con el perro lo llevo suelto porque no es un perro que se vaya es un perro que suelto funciona bien el problema es en situaciones o por ejemplo me pasa un coche y no es que se vaya detrás del coche está al cabo del rato está como pensando en el coche y se va en dirección por donde ha venido o sea pega una carrera y vuelve o sea es como que el olfato quiere saber por donde ha venido pero bueno son situaciones bastante controladas no es que vaya a morder a un ciclista sino que quiere saber por donde ha venido o no sé bien eso tú sabes más bien por donde ha venido pero solamente va en la dirección por la que ha ido el ciclista o el coche pero no va con intención de querer a lo mejor cazarlo es que al principio pasa la bici y parece que no hace ni caso y al cabo de un rato es como que levantan la nariz al principio iba en dirección donde había ido la bici pero a lo mejor había ya un minuto que se había ido la bici y ahora lo hace al revés como normalmente yo voy en sentido contrario desde que venía la bici intento hacer como un cambio de sentido se va en el sentido donde ha venido hace una carrera y vuelve la nariz al culo y se va y bueno es como algo que ya tienes un poco de la seguridad el saber que ya es una cosa que hace como una manía ¿no? como un tal pero no persigue genial no no genial o sea hay algún olor que le llama la atención y lo rastrea hasta que encuentra el origen y luego vuelve y ya está si no es en dirección en ese momento y tiene que sacarla de alguna manera y en vez de ir a morder la bici le hace así una carrera y vuelve no sé no sé pero tú lo ves excitado sí un poco y con es como que se le va acumulando en algo dentro al principio no parece pero luego se le va acumulando y como que tiene que soltarlo ajá bueno habría que ver habría que ver no sé si puedes grabarlo algún día sí pues grabarlo y me lo envías por whatsapp o por email y le echo un vistazo a ver cuál es la intención que le podemos ver ahí ¿vale? y así lo comentamos ¿vale Carolina? pues pues muchísimas gracias por darme tu opinión gracias a vosotros porque caso no para mí el cambio ha sido muy grande y se agradece un montón la ayuda un montón y aparte que creo que la academia bueno el precio que hay por mes es que es ¿cómo evaluarías el precio? ahora que lo dices ¿cómo ves el precio? ahora yo estoy en los nombres son la doc ¿la guau? o la guau tú estás en la guau la guau sí que es la que está abierta la otra tiene las plazas completas la única que está abierta es la guau es que yo lo veo súper bien porque yo todo lo que he resuelto a lo mejor lo que yo tenía que tener un profesional encima no sé cuántos días y me habría costado un mineral es que sí, realmente y que tiene un fin y tiene un fin al final la academia mientras estés dentro también mes a mes es muy cómodo y puedes acceder al contenido tantas veces como como quieras que la que no consigo colgar ahora sí, sí para mí está muy bien genial bueno, pues muchas gracias Carolina y nos vemos por la academia vale, perfecto venga hasta luego